¿Por qué? ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es oscuro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es oscuro? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Avisamos yo? ¿O va yendo a regresar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Regresamos? ¿Va a regresar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Anoche de poco nadie? ¿Toda la... ¿Quién vamos a los parquetitos? ¿A lo oscuro? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!